La primera, el verdadero secreto para espacio, ahí es donde tú vas a poner lo que complementa tu línea de zoom, por ejemplo, el verdadero secreto para estar en forma, el verdadero secreto para lograr hábitos que perduran y así sucesivamente de acuerdo a tu negocio. Siguiente fórmula. ¿Quieres descubrir cómo? ¿Quieres descubrir cómo espacio sin espacio? Sí, entonces esta es otra fórmula. Si te digas, este es, ¿quieres descubrir cómo sistematizar tus ventas por internet sin estrés? En la primera línea, ¿quieres descubrir cómo es el resultado que quieren lograr? ¿Quieres descubrir cómo correr un maratón sin? ¿Qué podría ser? ¿Sin que dures años en lograrlo? ¿O sin, cuál podría ser ahí el sin, la objeción que tuvieran las personas que quieren correr un maratón? Ahorita no se me ocurre nada con respecto a eso, pero ahí va el ejemplo. Entonces, sin el dolor que quieren evitar. ¿Cómo liberarte de? Esa es la siguiente fórmula. ¿Cómo liberarte de la procrastinación? ¿Cómo liberarte de las bajas ventas? ¿Cómo liberarte de una pareja tóxica? ¿Cómo liberarte de la frustración y el miedo de hacer algo? ¿Cómo liberarte del temor a hablar en público? Siguiente fórmula. El método probado para... Esta está buena también. ¿Sí? Y aquí, obviamente, pues se va complementando, ¿no? Lo vamos complementando. El método probado para ser más consciente y lograr mejores resultados. El método probado para vender más por internet. El método probado para escribir un libro bestseller. El método probado para tener éxito en MercadoLanRet. El método probado para prospectar por internet de manera automática. Y así sucesivamente. Este sí me gusta. Descubre la clave para... Descubre la clave para desintoxicarte. Descubre la clave para duplicar tus ventas. Descubre la clave para lo que quieran lograr. Unöttico éDavid.